Roberto Gómez Junco, yo pensaría que Chivas tiene más entrenador que incluso plantel, es decir, la fama, la reputación de Bucetich está por encima de la mayor parte de sus futbolistas, ¿no es así? Sí, sí, por supuesto, mucho más, no es comparable la trayectoria de Víctor Manuel Bucetich como técnico con la de los actuales jugadores de las Chivas, yo creo que la principal responsabilidad está en estos jugadores, pero también es cierto que para eso está un director técnico, para sacar la mejor versión de cada futbolista, para aprovechar a plenitud el material futbolístico con el que cuenta. A mí me resulta realmente incomprensible lo que ha sido el desempeño de estas Chivas durante 11 jornadas, no solo la desastrosa actuación de hoy, en general, lo que han jugado 11 jornadas, porque incluso su partido más rescatable, que no sé, puede ser el de León, tuvo mucho que ver con lo que el adversario dejó de hacer, no hay una actuación redonda de estas Chivas en lo que va del torneo, muy pobre desempeño. Y me resulta incomprensible porque estos mismos jugadores, con este mismo técnico, terminaron en diciembre jugando muy distinto, o sea, sabes que pueden jugar a eso. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando para que hayan bajado a tal grado su desempeño? Para que no se vea ni siquiera la capacidad para meter la pierna, para pelear, para solidarizarte más en el trabajo de recuperación de la pelota, para jugar un clásico ante la América como debería jugarse. ¿Qué está pasando para que hayan caído a tal nivel? No lo sé, pero también entiendo que, aunque sea responsabilidad de los jugadores, en algún momento sí tienes que pedirle cuentas a un técnico cuando no logra sacarle provecho a ese material futbolístico. Chelys, yo entiendo perfectamente, y tenemos esta pregunta que estamos haciendo en nuestra página, y la pregunta es si el América humilló hoy a las Chivas, si realmente el América hoy lo humilló, vimos que lo aplastó futbolísticamente hablando, pero ya el humilló, pues lleva la situación a otro tipo de destino, de ubicación. Y bueno, ahí están el resultado de la encuesta después de este duro, durísimo resultado que sufre el equipo de Guadalajara. Chelys, yo entiendo perfectamente bien que los jugadores pueden tener dudas, que el entrenador puede tener dudas, pero un futbolista debe saber qué tipo de camiseta está vistiendo y qué tipo de juego está enfrentando. Y hoy lo del Guadalajara fue impresentable, incluso en actitud, en ganas, en deseos, en valor. No sé si en meter la pierna, le intentó meter el follo griseño temprano en el partido, pero le faltó hoy al Guadalajara todo, hasta espíritu. No, le faltó variantes para sacarse el juego que traía el América. Ejemplo, Guadalajara en todo, porque lo dije en la mañana en un programa, voy a contar cuántas veces los laterales de Chivas salen. En todo el primer tiempo salió una vez Mayorga, en una diagonal, que se fue y se fue y se fue y se fue, y hasta se enojó porque no había nadie que se le presentara. Si el equipo rival te está encimando de la manera en que encima el América, tira la pelota hasta el otro lado, adelanta a tu equipo y ya la disputamos del otro lado, aunque no la tengas. Pero ya del otro lado, el Guadalajara no sale más que la primera jugada en el minuto uno. Esa reacción, más allá de los futbolistas, tiene que venir de la banca. Y de Barra, de Almaguer, o del señor Bucetich, tiene que salir, tira la pelota y vamos a buscarla ya todos adelante. No salieron en todo el partido. Mayorga salió dos veces al minuto 60, y esta que te digo el primer tiempo, y una de Ponce, que casi fue gol de Salíbar. Un equipo que no es largo cuando ataca y todo lo quiere hacer en 20 metros, entra al juego que la América quería. Eso no se lo pudo desprender el Guadalajara en todo el partido. Alguien tuvo que haber dicho, si en el interrero de juego no hay un liderazgo, para decir, la rompemos y vamos allá, pues que venga de la banca. Porque yo creo que esas cosas tienen que venir de la banca. Pero también, coincido, coincido, pero también, también está la otra. También tienes que decir, en un equipo de jerarquía, señores, hay que tener la pelota. Señores, vamos a tener la pelota y vamos a jugar. Vamos a buscar generar. No, 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 es que no importa. Bueno, el torneo anterior cerró así, ¿eh? El torneo anterior cerró así. Vamos a hablar del torneo o de lo próximo, ¿no? Es que yo esperaría, como decía Roberto, que este torneo fuera mucho mejor. Por, en el inicio, por la inercia. Simplemente por la inercia. Yo te entiendo que cuando te aprieta el rival, si no sales, si no puedes salir jugando, la tiras larga, perfecto. Pero hay que tener la jerarquía y la personalidad y la presencia y el carácter para también tenerla. Y tocar, ¿eh? Como lo hizo la América. Porque la América en el medio campo le pasó por encima a Chivas. La América en el medio campo recuperaba y tocaba y generaba. También se necesita personalidad, así como para tirar la larga o para pegarle un punterazo a cualquier lado. También para tener la pelota. Y Chivas no apareció tampoco ahí. No, no, no. Chivas no apareció ahí. Chivas no apareció de ninguna manera. De ninguna manera. Ni para dividir la pelota. Es que no apareció, no porque no quiera, ¿eh? Para nada. No apareció porque no quiera. Realmente no aparece porque no sabe cómo aparecer. Ese es el problema. Ese es el problema de Chivas. Pero es que no se atreven. Bueno, es que no se atreven porque no saben cómo hacerlo. Ah, no saben. Son jugadores profesionales. ¿Cómo no van a saber? No, 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 no. A ver. Una cosa es de que sean profesionales y no sepan cómo hacerlo. Es un trabajo. Estoy hablando del trabajo de salir de esa manera, Paco. Si no saben cómo posicionarse. Bueno, todo se trabaja. Para tenerla. Todo se trabaja. Todo se trabaja. A ver, pero está bien. Pero un pase de dos metros no te puedes equivocar. Un pase de cinco metros no te puedes equivocar. Porque, bueno, si tú observas a quien trae el balón y no hay movimientos de compañeros para avanzar o para dar un pase o para apoyarse, entonces significa que eso no lo trabajaste durante la semana, que estás esperando que el que trae el balón haga otra cosa. O lo trabajaste o lo trabajaste y en la cancha en el clásico te tiemblan las piernas también. No creo, no creo. Esa es dura, esa es dura, Paco. Esa es dura, Paco. Ya han jugado varios clásicos. Bueno, pero viste lo que pasó hoy, ¿no? Estamos hablando del partido de hoy. Sí, 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 claro. Estamos hablando del partido de hoy. Sí, sí, totalmente. Yo no había ningún jugador que se atrevía a tener el balón y a generar y a pegar un grito dentro de la cancha. Hacer algo diferente. América sí. América sí. Es diferente que le tiemblen las piernas. Eso es diferente. No, no, no. Paco, el toco y me muevo. El toco y me muevo. Con tan sencillo un concepto así, así, silvestre, toco y me muevo, toco y me muevo. Sí. Se lo viste a Guadalajara en todo el partido, el toco y me muevo. Y cuántas veces se lo viva a América. A eso doy. Eso no te lo dice el técnico, Chelis. Eso lo haces. Como jugador profesional eso lo haces. No se atrevieron. Eso lo haces. No se atrevieron. Sí, eso lo haces si el mensaje es toco y me muevo. Pero si el mensaje de toda la semana fue, tengo que fortalecer mi cuerpo. Es que no lo sabemos. ¿Por qué? Es que no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos porque no estuvimos en los entrenamientos. No lo sabemos. No, pero entonces que corran a nuestro colaborador que va a los entrenamientos de Chivas y que me lo chupé en 20 entrevistas. No, es que lo que tenemos que hacer es hablar del partido de hoy. Es que lo que tenemos que hacer es hablar del partido de hoy. Es lo que vimos en la cancha, claro. Exactamente. Bueno, ok. Lo que vimos en la cancha no fue eso. Entonces significa que no llevaron eso a cabo, lo que trabajaron. Bueno, señores, ¿le parece bien si escuchamos a Santiago Solari, el entrenador de América en el estadio Acre? En todas las facetas del juego hemos estado muy serios y muy sólidos y lo hemos hecho muy bien. Como no puede ser de otra forma para reflejar un marcador así en un clásico. Con lo cual creo que hemos merecido la victoria y creo que el equipo ha jugado bien de principio a fin en todas las facetas. Siguiente pregunta, Fox Sports. Buenas noches, Santiago. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Perdón, pero cuando me lo coloco los oigo, pero si luego hablo me viene con delay y no sé qué estoy diciendo. Disculpen. Omar, ¿podemos hacer algo con el Zoom? No sé si están ahí. Creo que así mejor, así con una sola, con un solo oído. ¿Qué me dices, Ana? Ok, sí. A ver, vamos, Carlos. Ok. A ver si ya se escuchamos. Buenas noches, Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. 25 unidades, segundo lugar, te quitaron tres puntos. ¿Santiago Solari está callando bocas con América? No, pero nosotros, a ver, lo nuestro es trabajar y trabajar con la humildad que trabajamos hoy y con la que trabajamos en la semana para intentar dar nuestra mejor versión los fines de semana. Hay veces como hoy que la mejor versión realmente te alcanza y la noche fue redonda y merecimos la victoria. Y hay noches en la que tú das una muy buena versión y el rival que también juega lo hace muy bien y no te vas con una victoria o pierdes, ¿no? Pero esto, nuestro trabajo es ese y luego es normal porque esto es público y todo el mundo opina en fútbol. Es un deporte muy, muy democrático en ese sentido y para eso es y esa es la parte bonita, ¿no? Que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo habla, todo el mundo la expresa y es parte del folclore y del color del deporte. Pero nuestro trabajo es allí, ¿no? Es trabajar para transitar un camino en el que cada vez crezcamos más o vayamos cambiando porque hay cosas que hay que ir cambiándolas también sobre la marcha. Ir creciendo, ¿no? En definitiva, ir disfrutando el proceso. Yo estoy muy contento con lo que hacen los jugadores. El grupo tiene muchas ganas, cada uno de ellos. Y eso es lo que nos importa y lo que nos interesa a nosotros como entrenadores, ¿no? Gracias.